qué mal espíritu les ha dado el señor a ustedes ha descrito el regalo de la valentía de levantarse aunque está lloviendo nosotros agarramos y despertamos esta mañana y chequeé primer todo el teléfono y dije a lo mejor canceló el padre y no vamos a tener que vivir no me entusias el señor porque de San Marcos para crear todos los lagos los viches del camino iban llenitos de agua porque necesitaban agua y no la daban ahora escuchamos muy bien el mensaje aquel jesús que tuvo con los 11 aquel jesús que está con nosotros y somos más que 11 la cosa importante es que si escuchamos que entendemos el mensaje de lo que te da de lo que te quiere dar de que lo recibas escucharon muy bien el mensaje de que nos dice todos los que se bauticen y los que crean se salvarán los que no creen se condenarán no dice los voy a condenar los que no creen no todos se condenan cuántas veces agarramos y vamos sin la fe a buscar la atención médica nos dicen tienes un cáncer y con eso ya nos descompone todo para no tratar de vivir hay que creer para vivir naturalmente que esta vida siempre va a ser temporaria no es para toda la vida hay que acumular muchas cosas riquezas o lo que sea en el banco en el colchón o donde sea son buenos dones no me voy a informar son muy buenos dones pero la cosa es recuerda que nada nos llevamos no es cuantos millones tengamos escondidos altados ese es el dios que nos da en lo espiritual para que nosotros creamos los apóstoles creyeron que no no todos y desconfiaban hasta desconfiaban en que decimos en un tiempo ahora me ven pero en poco tiempo ya no me verán y luego lo más importante es que las dice pero tengo que volver a mi padre y naturalmente que si no podía creer que estaba resucitado si somos como Tomás que no podíamos creer que era el señor crucificado y resucitado de nuevo nos oponemos a eso ¿cómo íbamos a pensar que Dios iba a volver al padre y mandarnos al que esperamos para otra semana? ¿nos tenemos que esperar para otra semana que venga el Espíritu Santo sobre nosotros? no abre tu corazón y tu mente y recibelo recibelo me da un poquito de risa porque agarré y hace, no sé unos 5 años, 6 años para atrás en este tiempo de la convicción del señor agarró ya el mes en la parroquia donde yo estaba y pues tenía la fiesta, tenía la música y yo sé que si no están enterados en la onda mexicana no conocen el nombre de Agustín Ramírez pero Agustín Ramírez es un hombre popular aquí en Texas agarra y la tribuna está y está Agustín Granita toque y toque y todas las damas ese era el sábado el domingo que me tocó predicar les dije, de veras ustedes parecieron que estaban viendo al Señor ascender, porque ahí están es como un hombre mortal como nosotros porque a los que son estrellas que tienen fama nos quedamos buscando a ver a donde van y no podemos a veces mantener de creer que el Señor nos está dando lo que soy hoy lo que voy a ser mañana no lo que voy a ser mañana no lo que voy a ser mañana sino que hay que preocuparnos de esta vida de aquellos que creen de buscarlos en su necesidad hace ratito me cayó un texto de que si podía presentarme a un cuerpo que está por terminar a una almita un señor anciano y le decía pues me toca la misa a las doce pero tan pronto como se cambia la misa a las doce yo me marcho para rumbo para ir a hablar con el Señor bendecirle y darle la una un aliento de que no se preocupe de que el que lo está esperando es nuestro Señor Jesucristo igual como lo va a esperar a nosotros sino que recuerden que tengan el don de la valentía que han tenido esta mañana el don de que tampoco vamos a hacer lo que decía la segunda lectura ay mira que hay veneno y para comprobar de que si soy creo vamos a tomar este veneno y van a ver que no pasa nada pues tampoco vamos a ir a agarrar una serpiente para comprobar de que la palabra que no la vamos a tomar totalmente de identidad ese es el problema entre nuestros hermanos y nosotros ellos quieren tomar la palabra literalmente nosotros creemos en el que lo hace todo que nos suceda algo tenemos la confianza de que no vamos a ir más que con Él sino que el miedo se nos quita el miedo de seguir a Jesús que nos ama porque nos lo vean perdido y bendito sea Dios porque la cosa es recuerden que siempre decía tu fe te ha sanado tu fe te ha salvado nunca les digo gracias por dejarme sanarte no tu fe sino que su fe es la que los hace estar aquí ahora yo sé que no va a haber nada atrás pero si tienen una chancita hay una pared donde tuvimos un retiro nosotros el clero y los que ayudan al padre con los finanzas y todo eso si tienen una chancita y porque están en inglés están los creadores allá atrás en el comedor para ustedes que entienden ley del inglés vayan y leen una pasadita porque la cosa es hay contraparte de la valentía porque se trata del reino de Dios que está aquí en la tierra y el reino de Dios comienza aquí y de aquí de nuestra casa grande donde nos encontramos con nuestro sacerdote prosigue a la iglesia doméstica que son sus hogares sino que si en esa creencia que estamos ustedes son maestros de sus hijos el padre es nuestro maestro nuestra guía y confiamos en el señor que nos lo siga guiando a él también para que él siga trabajando para nosotros guiándonos a la dirección que tenemos que ir porque no nos queremos quedar aquí y yo sé que no nos vamos a quedar aquí aunque me queden 59 más que vivir pero no nos vamos a quedar aquí ok sino que entonces bendito sea el señor que se resucitó que ascendió al cielo y que nosotros creemos en eso y que nos está diciendo yo les doy fortaleza como un regalo yo les doy el espíritu de que vayan y poner manos a los enfermos yo les doy el poder actualmente que sabes que es lo que falta fe y querer porque el problema en otros es como que el padre quiere que sea lector hay como que el padre decía que estoy el que está parado allá recibiendo a la gente hay como que quieren que yo sea el que ponga un puesto para el germen a Jamaica en octubre no tengan miedo recuerden las palabras de Jesús y yo estaré con ustedes hasta que se termine este momento ¿pueden recordar esto? yo estaré con ustedes aquí gracias